Delia. Delia, ¿estás ahí? Te corto. Delia, por favor, decime algo. Decime si Floppy es mi hermana, por favor. Delia. Delia, por favor, respóndeme. ¿Es Toni? No, Florencia, dame. Dame el teléfono. Hola, Toni. ¿Floppy? Sí, ¿cómo estás? Acá no tengo máquina de escribir, pero escribo mis notas en un cuaderno. ¿Ah, sí? ¿Y sobre qué escribes? Sobre el río. Y acá la costanera es muy, muy, muy linda. Mirá vos. Pero hace mucho calor, sobre todo el mediodía, y eso no me gusta. A mí tampoco me gusta el calor. Y quiero tener un perro, pero mamá no me deja. ¿Y Toni está con vos o está en Mar del Plata? Toni, hola. Perdón, sí, 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 estoy de aquí. Te extraño. Yo también te extraño. Escúchame, Floppy. ¿Quieres que te compre unos billetes para que vengas a Buenos Aires con tu mamá? Sí, sí, me encanta. Má, Toni nos va a invitar a su casa. No, 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 no. Bueno, dame el teléfono. Anda a tu cuarto, dale. Hola, Antonio. Acá estoy. Sí, escúchame. Te voy a conseguir dos billetes para que vengas en el micro a Buenos Aires. Puedes venir esta misma noche. Iré de temprano a la terminal o iré a buscar. Y nos vemos al retiro. Y no te preocupes por la pregunta que te hice. No necesito la respuesta ahora mismo. Los espero acá. Mira, lo estuve pensando toda la semana. Público. Los de la propaganda me pidieron que tenga algo de Anita Moré. En impronta. Entonces, empieza el locutor a hablar. Música de acá, música de acá. Con gelo de espuma. Y... ¡Oh! ¡Avelo! Pero estás copiando a Susana Jiménez. Solo te falta el shock. No, porque Susana Jiménez lo hace del otro lado. Shock. Bueno, ponele un poco de onda, amigo. Te estoy mostrando algo que es una creación mía. Dale, aflojá. ¿Eh? ¿No te cansas de cuidarme? No. Quiero distraerte. Así pasa el tiempo. Gracias. ¿Tú no crees que Floppy se parece a mamá? Ay. Para mí se parece más a tu papá. ¿Sí? Por la mirada. Bueno, podría ser. Qué fuerte que también le gusta el periodismo, ¿no? Ay, qué fuerte. Si fue Rafael el que la entregó. ¿Dudas? Y un poco. Ana. Floppy es mi hermana. Si no Delia hubiera dicho algo. Y se quedó callada, no dijo nada. Entonces, ¿eso es que no es? Ya sé. Bueno, esperemos. Yo no canto Victoria antes de tiempo. Ana, todas las piezas encajan. Ojalá no encajaran porque me costó el amor de segundo, pero todas encajan. A ver. Repasemos los hechos. Ok. A mi mamá la tenían secuestrada en la ESMA. Y ahí tuvo la beba. Yo registré cientos de casos así para el informe de la CONADEP. Ahora entiendo todo. Sí. Pero por suerte mi historia va a cambiar. Va a ir a mejorar ahora. Por fin tendré a Floppy conmigo. Bueno, a Rocío. Me tengo que acostumbrar para ya... Sí, pero amigo, hay que barajar todas las posibilidades. ¿A qué te refieres? ¿Estás seguro que van a venir? Sí. Sí, sí, claro. Estoy seguro que van a venir. ¿Hablaste con Luisa? No. No quiero ilusionarla. Pero vos estás ilusionado. Bueno, pero yo llevo meses ilusionado. Desde que la vi sentí algo en el pecho, sentí una conexión especial. Estoy seguro que Floppy es mi hermana. ¿Y qué te voy a decir? Hola. Hola, Ana. Segundo. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien. Qué sé yo. ¿Llamaba para ver cómo están las cosas por ahí? Sí, acá. Tirando. Tony, ¿cómo está? Segundo. ¿Estás ahí? Aténdelo. Ana, por favor. Hácate cargo. ¿Se cortó? Tony, acá justamente está llegando, está entrando a la casa. ¿Te paso con él? Gracias. Un beso. Hola. Hola, Tony. ¿Cómo estás? Acá estoy. Más o menos. ¿Vos? Igual. Más o menos. No sé si te enteraste, pero estoy parando en casa de Francisco. Sí, me dijo Bali. Qué bueno que estés ahí. Sí. Bueno, te llamaba para saber cómo estás, cómo sigue todo. ¿Hay alguna novedad? Sí, hay novedades, sí. Y estoy un poco ilusionado. Bueno, aquí te voy a mentir. Estoy muy ilusionado. Llamé a Asunción. Hablé con Delia y con Floppy. Hay un chance de que a lo mejor vengan a Buenos Aires. Hablé con mi amigo periodista que está en Paraguay y va a conseguir unos pasajes. Eso es algo tremendo. Me alegro tanto, Tony. Sí. Igual tampoco no quiero ilusionarme. Creo que al final puede pasar algo y todo puede salir mal. Me imagino cómo debes estar. ¿Y cuándo llegan? Mañana. Si todo sale bien mañana. Quiero estar ya en la terminal y verlas bajar del micro. Igual tengo un poco de miedo. Espero que Delia no se haga para atrás. Pero bueno, tengo fe y van a venir. Estoy seguro. No sabes cómo me hubiese gustado acompañarte y estar con vos ahora, en este momento. Va a salir todo bien. Te lo prometo. Yo siento que estás cada vez más cerca de la verdad. Me cuesta mucho hablar con vos. A los dos nos cuesta. Y también nos cuesta cortar. Eso es cierto. Te deseo lo mejor, Tony. Y aunque no pueda estar, de alguna manera yo te voy a estar acompañando siempre. Sí. Gracias. Hablamos en otro momento. Ahora ya sabes dónde puedes ubicarme. Te abrazo. Un beso. Chao. Hola. Ah, Tony. Sí, recién llego. Sí, traje algo para el desayuno. Y hice un pastel de papas para la noche. ¿Qué? ¿Estás llorando? No. No, no. Simplemente es que esto es muy triste. ¿Pero qué pasó? ¿Dónde estás? Cerca de Retiro. ¿Estás en la terminal? ¿Qué haces ahí? No quería decirte. Pero, Tony, ¿qué pasa? Por favor, decime. No me preocupes. ¿Qué pasó? Llamé a Asunción. Hablé con Delia. No quería decirte nada porque no quería ilusionarte. Pero tengo una nueva pista que tal vez Flopi sea Rocío. ¿Cómo? Así como lo escuchas. Es muy largo de explicar. Le pedí a Delia que viniera. Ah. Ay, hijo querido. Pensaba que vendría. Pensaba que las dos estarían acá ahora mismo y no... Bueno, tranquilo. Tranquilo, por favor. Quédate tranquilito, mi amor. Me vine muy temprano para que cuando bajaran del bondi me vieran acá. ¿Y no llegaron? No, no, no. Esperé, esperé. Y cuando vino el micro me subí para hablar con el chofer. Y no sabía nada. También hablé con los pasajeros. Tampoco sabía nada. Me mintió. Ay, mi amor. Bueno, quédate tranquilo. No te quedes ahí dando vueltas y vueltas. Yo me voy para allá. Te voy a buscar. ¿Vale? No, quédate tranquila. Voy para casa y hablamos más tranquilos. Bueno, por favor apúrate, mi amor. Estoy preocupada. Bueno, un beso. Chao. No, por favor. Yo cierro los ojos y veo tu cara